Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sé que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto. Les dejé una encuesta en el canal respecto de los saluditos para que nos dejes tu opinión de si deberíamos opinar con los saluditos o no. Meramente un censo para ver qué tanto nos gusta o no lo de los saluditos. Y bueno, vámonos con la partidita del día de hoy. Muy bien, comenzamos con la partidita del día de hoy y vengo de la página de Facebook porque nos acaban de anunciar un nuevo evento o mini evento divino. Vamos a ver qué hay. Pues me vengo para acá al juego, le damos aquí al engrane y le damos en la sección de noticias. Puedes ver que ya aparece aquí mini evento de divinidad. Está disponible a partir del 3 de mayo, lo publicaron el día de ayer. Y te explico rápidamente en qué consiste. Hay tres eventos principales. El evento tendrá una duración del 3 al 16 de mayo, donde podremos conseguir al dragón de Isis que está por aquí o al dragón de Zeus que está por acá. El evento, como te decía, tiene tres mini eventos que es el evento de castillo, el cual estará disponible hasta el 7 de mayo y termina cuando termine el evento el 16 de mayo. Aquí puedes ver que hay diferentes recompensas de hito que son pases de divinidad y si llegas al hito número 6 podrás obtener al dragón de Diva. El otro evento que tenemos es la manorra de divinidad, la cual ya comenzó el día de hoy y la recompensa de la semana 1 son dos semanas. Será el dragón de brillo y la segunda semana el dragón de madre blindada. Y también tenemos como último evento cofres de divinidad. Me parece que estos están disponibles a lo largo de todo el evento. Significa que del 3 al 16 de mayo. Y podrás conseguir piezas del dragón de Isis, Zeus, brazas de acero, Luduan, cuernos rojos y dragón de transformación. Buena suerte, entrenadores de dragones. Pues yo me regreso al juego justamente porque, como te decía, vengo corriendo de allá. Y mira, primero que nada, ahí está el dragoncito del mes que es nada más y nada menos que el dragón de perlas. Ya lo conseguimos, publicamos por ahí. Y bueno, esperamos un día 17 horas para poder conseguirlo y eclosionarlo. Tenemos otros eventos como es Delicia de Dragón. Este está interesante porque puedes conseguir al dragón de Cayena. Que es un dragón de tipo épico con elementos de energía, fuego y planta. También si quedas, o mejor dicho, este es como premio de recompensa de los lugares 1, 2 y 3. Pero recuerda que tienes que llegar hasta el hito final. Si llegas al hito final, puedes conseguir al dragón de pez gato. Este es garantizado. Mientras que el dragón de Cayena, pues tienes que quedar en los lugares 1, 2 y 3. Si mal no recuerdo, sí, 1, 2 o 3. Cualquiera de los lugares podrás conseguir este dragoncito, el cual es un poco más complicado. Yo, de hecho, no he jugado todavía. Así que, pues, ahí voy perdiendo la posibilidad de conseguir ambos dragoncitos. Obviamente, continuamos con la búsqueda del tesoro. Que, por cierto, ahí hay un desafío de la comunidad. Simplemente tienes que compartir tu avance. Yo tomé una captura de pantalla de esto y se fue. Y, bueno, aquí está el primer evento. Como te decía, mazmorra eterna. Puedes conseguir al dragón de brillo, un dragón de tipo épico. No lo tengo y, pues, tendré que jugar si quiero conseguirlo. Vamos a ver si lo hago. Pero recuerda que lo más importante es que si juegas la mazmorra eterna, puedes conseguir pases de divinidad. Así como también hay algunos gratis en la loto de Otto, viendo anuncios. Pero aquí está ya la isla de divinidad, que el evento se llama El Despertar del Bosque. Porque, no sé, así se llama. Y el minijuego de evento de castillo, pues, estará disponible en tres días y siete horas. Si te metes a la tienda, pues, solamente puedes ver compra de dorbes y pases de divinidad. Chécate aquí en Cofre de Divinidad. Como nos dijeron, hay 46 piezas del dragón de Isis. Y te pueden salir de uno a tres paquetes de cartas. Mientras que para el dragón de Zeus te pueden salir de uno hasta 120. Bueno, cero, de hecho. Puede que no te salga ninguna pieza. Y por acá, bueno, uno a tres, uno a cuatro, uno a cinco del dragón de brazas de acero. Uno a tres del dragón de Ludwan. Dos a seis del dragón de cuernos rojos. O sea que garantizado un mínimo de dos piezas. Y lo mismo para el dragón de transformación. Por supuesto, puedes conseguir. Vamos a ver cómo están los rates o las probabilidades para abrir el cofre. Mira, a mí ya me dieron 10 por simple y sencillamente entrar al juego. Me los voy a gastar así de rápido. Vamos a abrir el cofrecito que tiene esta temática tipo vikinga. Y vamos a ver. Por aquí tenemos oro, tenemos comida, tenemos decoraciones, piezas del dragón de cuernos rojos. Y chécate cuántas piezas del dragón de Zeus. Pude conseguir cuatro, cuatro, cuatro. Así que se ve que vienen bien. Aquí de tres, seis. Le damos reclamar. Y lo que no presté mucha atención es, por ejemplo, Isis. Ya tengo este dragoncito. Zeus, ya tengo este dragoncito. Brazas de acero, ya lo tengo. Ludwan, por supuesto que lo tengo. Cuernos rojos también. Y el dragón de transformación también ya lo tengo. Así que en mi caso jugar el evento pues no tiene mucha relevancia. Porque ya tengo todos los dragoncitos. Pero igual pues me voy a echar de vez en cuando un clavadito. Mira, aquí está Isis que se llama Bren. Y mira, excelente. Me encanta ese dragoncito. Tiene los elementos de divinidad, viento y fuego. Mientras que el dragón de Zeus por acá está. Ya lo tengo hasta verificado que se llama Fede. De nivel 22. Este es el dragoncito de Zeus. Se ve perfecto. Se ve excelente. Y échale ganitas y podrás o conseguirlo pues obviamente con los cofrecitos y los pasecitos de divinidad. Bueno, aprovechando que esto era para hablar del evento o mini evento de divinidad. Ya lo explicamos totalmente. Tres eventos que justamente son los que puedes encontrar en la isla. El evento de castillo pues estará disponible hasta dentro de tres días, siete horas. Entonces pues vamos a esperar. Cofre de divinidad y mazmorra eterna. Más mazmorra eterna pues también voy a conseguir pases. Entonces creo que en mi caso conviene ahorita enfocarme en delicia de dragón. Vamos a echarnos una partidita. Tenemos tres mil de estas cositas y a ver hasta dónde llegamos. Le damos por aquí. Le damos por allá. Le damos más acá. Y tenemos por aquí una estatuilla. Otra coronilla. Un cristalito. Y aquí se empiezan a poner un poquito complicados los dragoncitos. Vamos a ver qué podemos conseguir. Me puedo ir en orden del reloj. Pero no sé realmente qué me convenga más. Estamos llenando. Nos empezamos a saturar. Necesitamos libros y coronas. Vamos a quitar este. Y por aquí podemos utilizar este. Este me está estorbando. Al igual que la llavecita. Perfecto. Ya lo ocupamos aquí. Quitamos el cristalito. Rellenamos. Y tenemos una corona que ocupamos acá. Por aquí podemos quitar las dos llavecitas. Este ya nos estaba esperando. Uno de los dragones primitivos. Y seguimos esperando libros. Por aquí tenemos un libro. Por acá tenemos otro. Y por acá se requiere la estatuilla. De este lado pues una corona. Una llave. Otra llave. Y pues eso me hace saturarme. Nadie quiere la corona. Y por acá tampoco. Entonces a quién se lo vamos a dar. Vamos a darle por aquí. Y nos vamos a quedar con puras coronitas. Entonces. Híjole. Ya no puedo creerlo. Me quedé sin nada. Hubiera utilizado estos dos sombreritos. Pero pues ni modo. Así es el juego. Así de caprichoso. Así de latoso. No te la puedo creer. Me están dando objetos que nadie está pidiendo. Lo que hace muy complicado este jueguito. Libro nadie. Esto nadie. Nadie. Entonces pues tiramos todo. ¿Cómo puedes saber si un dragoncito necesita el objeto? Le das clic. Y si un dragoncito abre la boca y se emociona. Es que lo necesita. Si nadie hace esa animación. Mira. Llave nadie le ocupa. Corona nadie le ocupa. Y libro nadie le ocupa. Estoy atorado. Puedes eliminar un dragón. Pero ahorita pues estoy gastando dorbes a lo bruto. Mira. Aquí le das y se iluminan dos dragoncitos. Que son los posibles candidatos a recibir lo que estás ofreciendo. Y aquí pues está el libro. Está la corona nadie. Pero voy a quitar uno de estos. Justamente ya para avanzar. Y perfecto. Aquí está. Nuevamente me atoro. Nadie quiere lo que tengo por acá. Vamos a ver este. Le quitamos la corona. Y uy. Pude haber quitado las dos llaves. Pero bueno. No pasa nada. Si. Otra coronita. Perfecto. Ahora si quitamos las dos llavecitas. Y ya se siente un avance completamente diferente al que estábamos viviendo hace unos instantes. Mira. Estamos quitando dragoncitos. Eso nos permite avanzar. Y por aquí. Yo creo que por aquí. Por acá. Hemos iniciado el furor. Y vamos a ver si podemos ganar aquí unos cuantos dragoncitos. Para llevarlos al baile. Perfecto. Mira. Perfecto. Aquí tuvimos bastante. La primera recompensa delicia de dragón. Vamos a darle clic por aquí. Le damos uno. Le damos dos. Le damos el cristal por aquí. Y tenemos un libro de este lado. Vamos a llenar por aquí. Le damos a la corona. Corona. Ya se movió este dragoncito. Y otra vez nos quedamos bien atoradísimos. Vamos a darle clic por aquí. Y necesito dos cristales por aquí. Perfecto. No lo estaba viendo. Lo estaba perdiendo de vista. El furor continúa. Así que continuamos dándole de comer a nuestros dragoncitos. Voy a quitar este que se repite. Quitamos la llave. Y quitamos este dragoncito. Estoy teniendo un buen resultado. No sé. Tú dime. ¿Crees que sí lo estoy teniendo o no? Mira. Tener cuidado a qué dragoncito le das la comida. Porque justamente por eso. Pues es el avance que puedas llegar a tener. Llavecita. Perfecto. Y furor finalizado. Ahí me voy a parar. Porque no tiene caso darle de comer a los dragoncitos. Yo te recomiendo que llenes la barra de furor. Como aquí dice. Llene la barra de furor completando las solicitudes de dragones. Y etcétera, etcétera. Muy bien mis amigos. Pues por ahora me despido. Venía a revisar el evento. Y me quedé jugando de lisa de dragón. Así que yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa. Regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos. Por el momento. Yo me despido. Que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chau chau.